Bueno gente, aquí les traigo un video que demuestra bien claro el fraude del gobierno De como ha hecho que gente vote con doble cédula Tengo pruebas contundentes de estos y se los voy a mostrar durante el video Veamos Abrimos la lista de mis cédulas que he conseguido Todas estas cédulas Buscamos Esta cédula Le vamos a buscar Sofanor cabello blanco se llama Su cédula es 22-780-157 Vota en el estado Miranda Municipio Plaza en Guarena Centro de votación Escuela Básica Estadal Lino Bravo Veamos la cédula que es 22-780-157 Agarramos Ponemos Otra cédula Esta cédula es 24-20-67-22 El nombre es igual Sofanor cabello blanco Su estado es Miranda Vota en el municipio Plaza Parroquia Guarena Y vota en el mismo centro de votación Escuela Básica Estadal Lino Bravo O sea Una persona Con el mismo nombre Con dos tipos Diferente de cédula Vota en el mismo centro Mismo estado Esto no puede ser casualidad Y no es esta sola cédula Son miles de cédulas Y tengo las pruebas Vamos con otra 22-04-11-11 Parmenides Arango Villa Miranda de Nuevo Municipio Azucre Parroquia Petare Colegio José de Jesús Arocha Colocamos ahora esta cédula 24-203-200 Vamos a buscar Parmenides Arango Villa Miranda Municipio Azucre Petare Colegio José de Jesús de Arocha Y son dos tipos diferentes de cédula Votan en el mismo centro El mismo nombre Mismo estado Están viendo el fraude E hice este video Porque sé que el CNE Es tan inteligente Que borrará Las dobles cédulas Pero aquí Estamos comprobando El fraude Claramente Una persona Votando dos veces En el estado Miranda Ahora se explican Como nuestro candidato Capriles Radosky Perdió en Miranda Esto es lo que da a entender Que a nuestro candidato Lo amenazaron Para que Aceptara una derrota falsa Y el claro Que aceptó Porque no quiere Que amasacren A su patria Vamos para que Esto les quede bien claro Vamos a buscar Otra cédula Barrios Barrios Rafael 22534407 Igual Aquí ven Miranda Municipio Sucre Betare Ponemos la otra cédula Cédula diferente Como pueden ver 23713580 Rafael Barrios Barrios Miranda Sucre Betare Aquí Demostramos El fraude Del gobierno Contundentemente Y por eso Tenemos que luchar Y no dejar Que nos arrebaten Lo que ganamos Nosotros Con el voto limpio Tengo todas Estas cédulas Que están aquí Ustedes mismos Pueden entrar al CNE Y verificar Esto lo encontré Mediante Un comunicado Que hicieron En un Facebook No voy a hacer El nombre Para no comprometerlo Pero ustedes mismos Pueden revisar La cédula Ustedes mismos Tranquilos Pueden revisar Esta cédula Y se darán cuenta Que nos han hecho Un fraude Gracias Y a los Que nos han hecho Que nos han hecho Que nos han hecho